Hacemos sol a mi envoltar un compromiso de vivir en santidad Hacemos sol a mi envoltar un pacto de hombres que me quieren aclarar Tomamos limpias, corazón puro para ti Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo malo No te quiero fallar jamás Hacemos sol a mi envoltar un compromiso de vivir en santidad Hacemos sol a mi envoltar un pacto de hombres que me quieren aclarar Con manos limpias, corazón puro para ti Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo malo de todo lo malo de todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mi corazón de todo lo malo de todo lo malo de todo lo malo de todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis manos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón Cuidaré mis manos Cuidaré mis manos Gracias.